¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión! El comentario ponderado de las informaciones más importantes que ha caecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y un servidor Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas Edmundo, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Una buena información, una buena información para la gente que nos sigue cada día hasta ahora. Agradecerle su atención como siempre y un feliz almuerzo para los que ya lo están haciendo y los que están en proyecto también. Aquí estamos para compartir las últimas informaciones de las 24 horas y las que se proyectan. Noticias y temas nacionales e internacionales y como siempre en el segundo bloque una interesantísima entrevista. De manera que aquí estamos en EN Meridiano. Leo, el lunes, el martes de esta misma semana, nosotros pusimos un corte de Alfredo Pacheco, recuerda que yo te dije que yo quedé anudadado, que yo incluso pensé que era un Face News, cuando Alfredo Pacheco reconocía que la política de endeudamiento de este gobierno es equivocada. Yo quiero repetirlo porque hoy leí también un artículo y hice como la comparación de Dios Concho. Y yo creo que vale la pena que veamos el corte de Alfredo Pacheco y analicé un poquito un artículo que publicó también esta semana el ex gobernador del Banco Central, Lois Malcón. Comprobamos primero con el corte. La palabra loí calladito. El diputado Luis Enrique, que es probablemente uno de los que más duro nos da a nosotros aquí con los préstamos. Pero yo nunca he podido pararme aquí a decir, Luis Enrique, usted no está diciendo lo que no es. Nunca me he podido parar a decirlo porque él dice... No, no, en otros aspectos. Porque él dice la verdad, las cosas como son. Él dice las cosas como son. Él mismo lo dijo, ¿verdad? Hay una política de endeudamiento equivocada. Entonces, ¿qué pasa? Parece que Lois Malcón, que le duele el PRM, y posiblemente su jefe político, Hipólito Omejia, le mandó ese retartículo para defender el PRM. ¿Qué dice él? El artículo se llama, La oposición no tiene calidad moral para hablar de la deuda. Y dice que ni siquiera Joaquín Balaguer tiene derecho porque, aunque no aumentaba la deuda, emitía inorgánicos, y todo el mundo sabe que los inorgánicos aumentan de una manera la inflación, crean incluso hiperinflación, como en un momento dado se creó. Pero dice entonces que el PLD del 2005 al 2020 aumentó la deuda consolidada de esos en 11.100 millones de dólares. Bueno, entonces, cuando yo escuché esa declaración, yo dije, déjame llamar a uno de mis amigos economistas, que se llama que yo, para que me digan que además llevan los datos. Llamé a Iván Juárez de Cortiñas y le pregunté, este gobierno, unos dos años de gobierno impiego que tiene en cuanto a aumentado la deuda, y él me dijo, ha tomado prestado unos 14.400 millones de dólares. Ha aumentado la deuda en unos 9.500 millones de dólares. Eso quiere decir que de esos 14.000 y pico, hay una parte que se utilizó para amortizar la deuda y los intereses. Entonces, el incremento real de la deuda son 9.500 millones de dólares. Eso quiere decir que en dos años el PRM ha aumentado la deuda casi en lo que lo aumentó el PLD en 16 años de gobierno. Alega él que hay que entender que este gobierno ha estado pasando por la crisis del COVID y la crisis económica actual, y que eso lo ha obligado a incrementar la deuda de una manera extraordinaria. Pero, ¿qué pasa? Es que el PLD también tuvo que enfrentar deudas. Digo, crisis. Porque hay que recordar que en el 2004, Yonel Fernández entró con la deuda bancaria que dejó el PRM. El PRD ahora PRM. Pero que además, en el 2006, y todo eso implicó hacer acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y coger préstamos que no estaban estipulados en la planificación del Estado. Pero además, en el 2006, explotó la crisis de los commodities. Recordar que el petróleo se puso a 150 al barril. 150 dólares al barril. Y que además, los commodities, la materia prima, el maíz, el sorgo, todo lo que se utiliza aquí para la producción agrícola, se disparó. No bien se había salido de la crisis de los commodities y explotó la crisis financiera internacional que vino en Estados Unidos. Que hasta la fecha, solo era comparable con el CRA de 1930. Entonces, el PLD tuvo que transitar del 2004 al 2012 con crisis internacional. Una provocada aquí y dos internacionales. Luego, hay que reconocer que del 2012 hasta el 2019, bueno, la economía mundial se reactivó y el gobierno del PLD transitó un ciclo de crecimiento. Pero el propio PLD, en la parte final de su gobierno, tuvo que coger préstamos extraordinarios para enfrentar la primera parte del COVID. Pero, hay otra variable que para mí es la más importante, que es la que Marcuno pone aquí, en este artículo. Son los matices de esta deuda. Miren, el PLD tomó muchos préstamos. Pero, el 90% de esos préstamos son en inversión de infraestructura. Necesaria, fundamental para aumentar el potencial de crecimiento de la República Dominicana para hacer un país más productivo, más competitivo. Hacer las inversiones que motiven al sector privado a hacer otras inversiones. Por ejemplo, por ejemplo, en el 2012, que se criticó mucho el presidente Leónel Fernández porque tuvo un déficit fiscal, una parte hay que reconocer electoral para apoyar a Latino Medina que estaba preso con Hipólito Medina, pero la otra parte fue, pero además de eso, ese apoyo fue en inversión de infraestructura, se terminó la autopista del Coraje. Esa autopista se ha pagado 1500 veces con lo que ha implicado el crecimiento económico del turismo en la zona este. Infraestructura. Lo que se manifiesta en los elevados, en el metro y en todas las autopistas que se han desarrollado a nivel nacional. La inversión que se hizo en la UAS y el propio Danilo Medina, que se le criticó mucho, Punta Catalina, una inversión de infraestructura importantísima. Lo que está salvando ahora este gobierno de no estar mucho peor en el sector eléctrico, que ha sido un fracaso, que han invertido un solo centavo en infraestructura eléctrica y ya el año que viene vamos a tener un déficit estructural de oferta de unos 400 megavatios. Va a haber tapones, va a haber apagones por falta de inversión, de infraestructura, porque no han podido hacer ni una licitación. Entonces, ¿qué pasa? Reitero, hay una inversión en infraestructura que está ahí que se ve. Pero donde quiera que usted se va para los pueblos, usted la ve. Y eso ha sido una inversión que ha coayuvado a que la República Dominicana tenga un crecimiento sostenido de un 5.5% en los últimos 20, 30 años. Ahora bien, ¿qué ha hecho el PRM con esos cuartos? Se han desaparecido porque yo no sé en qué lo he invertido. Porque con excepción de, reconozco, lo que se tuvo, el dinero que se tuvo que buscar de manera extraordinaria para ayudar a la gente porque estaba sin trabajo, por los medicamentos. Pero ya de eso hace año y medio que salimos. Y entonces, cada año, en cada presupuesto, o cada ejecución presupuestaria, las dos que tienen, hay un déficit en gasto de capital. Apenas el 60%, 70%, un déficit en gasto de capital. Pero, hay un aumento de la nómina. Hay un aumento de la nómina. En el 21 se aumentó en más de 40.000 personas, empleados, la nómina pública. Y este año se ha aumentado un 14%, que son más de 90.000. Entonces, en los últimos dos años se ha incrementado la nómina en más de 130.000 empleados. Y para ello que viene, el premio mínimo es 100.000 porque estamos en campaña. Entonces, el gobierno me prometió sus promesas de campaña, su propuesta de campaña, que para eliminar la corrupción y para sanear las finanzas públicas, para hacerlas sostenibles, lo que iba a hacer era eliminar toda la botella del PLD y con eso, solamente con la eliminación de la botella del PLD y los actos de corrupción que los iba también a enfrentar, el gobierno, sin hacer reformas, porque yo recuerdo que lo digo, no es que aquí no hace falta hacer reformas. Aquí eliminando las botellas y eliminando la corrupción, aquí da dinero para aumentarle a 500 dólares el salario de los policías, que lo estoy aumentando y lo reconozco. Lo único que tiene que cumplirme con otra parte, para que las finanzas sean sostenibles con el tiempo. Eliminando la corrupción y eliminando las botellas, aquí no hay deficit fiscal. Aquí da dinero para invertir en infraestructura, la que se necesita, y para aumentar el salario de los policías, dignificar al empleado público y sobra dinero. No ha pasado nada de eso. Como tú eres especialista en el tema de economía, nosotros que no lo somos, si tenemos por ejemplo la agenda del Congreso, y nada menos que ayer se aprobaron préstamos de 60 millones de dólares. Y si tú observas, y es sin lectura generalmente, y si observas, el Congreso no se conoce por proyectos fundamentales para la nación. En gran medida esa agenda está determinada por 60 millones, por 100 millones de dólares. Es tanto que nosotros hemos tenido una poca reacción de la misma oposición, y de la opinión pública peor. Porque cada vez que hablamos de 100 millones de dólares, estamos hablando de multiplicarlo por 53 o por 54. No, va subiendo, porque el precio se había estado apreciando, respecto al dólar y respecto al euro también. Muy bien, pero ya parece que a ciertos sectores, quizás el sector exportador, ya le dijo que el Banco Central no puede seguir por ahí. Y ya entonces, el dólar y el euro están retomando su valor real del mercado. Muy bien. Pero lo que resulta que cuando al pueblo se le dice 100 millones de dólares, hay que multiplicar por 55, por 56, por 57. Es decir, cuánto representa eso en miles de millones de pesos. Y de verdad que la agenda gubernamental se ha cifrado, si es cierto que hubo los problemas de la pandemia, y de que tenemos menos recaudas. Incluso con el tema de la inflación, aduanas cada rato se está dando en el pecho, con lo interesante de su incremento de entradas y impuestos internos también. Bueno, tienen que aumentar, porque ha habido una inflexión acumulada de los últimos 12 años que supera el 15%. Muy bien. Entonces, en ese mismo porcentaje se incrementan las recaudaciones, tanto de impuestos internos como de aduanas. Entonces, sin destino, sentimos el aprecio, el incremento de esos préstamos, que incluso en muchos casos estamos pagando por las reservas que tenemos en el Banco Central. Así es. Entonces, mire, yo para... Sin ponerlo a producir, tal y como tú ha destacado, que pasamos unos porcentajes en los presupuestos en los que no hay la inversión debida. Yo finalmente quiero destacar lo siguiente. Mire, por ese camino definitivamente la deuda se va a hacer insostenible y las finanzas públicas se van a hacer insostenibles. Pero además, como no hay inversión en infraestructura, también estamos dejando, se va a crear una infraestructura improductiva que no va a motivar la inversión del sector privado. Por ejemplo, ¿qué yo gano con que a mí me digan que el gobierno cerró? No, 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 eso es lo que han demostrado, es incapacidad para invertir, falta de gerencia. Yo hubiese preferido que me hubiesen dicho, terminamos la presa de Montegrande. Iniciamos y hemos finalizado, aunque sea la tercera parte de las inversiones que se anunciaron en Pedernales. ¿Por qué? Porque, déjense de cuento, hasta tanto el sector empresarial, independientemente del potencial que vea en Pedernales, si el gobierno no construye, no hace su parte de hacer la inversión en infraestructura para mejorar el agua, el acueducto, la energía, para que haya puertos, para que haya un aeropuerto, para que haya una carretera de calidad, no es verdad que el sector empresarial va a invertir en Pedernales, porque va a tener todo ese problema de esos servicios y entonces no va a poder darle un servicio de calidad a sus clientes, a los turistas. Así que, en definitiva, yo espero que el gobierno, el año que viene, cambie el rumbo, invierta menos en nóminas, que muchos son botellas. Botellas también están pensionando muchísima gente. Hay 8.000 decretos, es decir, una parte de la promoción política que se está haciendo es que a la falta de empleo para dirigentes y gente del PRM se están generando un sistema de pensiones para gente que nunca han servido al Estado. Yo estoy decepcionado este gobierno, este gobierno malo. Mira, finalmente, te quiero decir que otro tema es la corrupción. Pero hay muchísimos funcionarios que lo han sacado del Estado por corruptos. Pero no hay un expediente. Yo quiero que persigan a los funcionarios del pasado gobierno que fueron corruptos. Porque todo el mundo está de acuerdo en que la corrupción es el principal problema que tiene este país. Tú sabías que ahora mismo hay... Pero también lo del PRM... Tú sabías que hay una fluencia, que hay un señalamiento ahora para Inespre. En Inespre se está hablando de un evento de corrupción que implica cientos de millones de pesos. Y es reciente y hasta ahora lo que se han producido son renuncias que no han sido voluntarias. Pero ese tema hay que verificarlo porque incluso está implicando hasta legisladores del partido PRM y funcionarios importantes del Inespre. Con Chocarapa. Hay que ver. Vamos a la pausa. Ahora diré a la pausa. Bueno, nos vamos a la pausa para recordar que lo que se dijo sobre el censo. Después que está hecho el censo es que la Dirección de Compra y Contrataciones reconoce lo que había denunciado Vinicito Castillo con un manejo irregular de las tabletas. Ok. Vamos a la pausa. Esto es seguro. Ahora que está recordando lo que nos apoya alства, vamos a la Santa Marta a la seizedra. Now voy a ponerle reversión C-Pro-Datefrenich. Para saberlo por hacer aquí a la parte de la Hadron. Vamos a la mejor izquierda con una pieza pau. contaminantes. Depende de назад. Los colos chinos deБestadismo. Comúnintes kitchenes. De acuerdonéles.